Vamos con los buenos desayunos que el señor nos da Por aquí van un par de pepinos, vitamina D3 Más aparte, toda la suplementación que tomo en ayunas que nos enseñé en el último vídeo Y 300 ml de leche semidesnatada Y por aquí, las gatitas de cabina fantástica sabor doble chocolate Que llevan 100 gramos de copos de avena Agua este vídeo, 180 gramos de claras de huevo Y 20 gramos de caseína micelar sabor doble chocolate Y ya está, unas grasitas de topping Y esto es el desayuno de hoy Cuarta y última semana de este mes de recuperación La semana que viene empezamos la nueva preparación de 12 semanas de volumen Y bueno, luego os cuento como yo todo un poco Cuarta, porque os voy a enseñar el pre-entreno Me voy pitando para entrenar y os enseñaré algo A ver si puedo grabarlo entero Otro cabrazo, así que a ver qué hacemos Y aparte también, bueno, trabajo de abdomen De gemelo y también hacemos progresión dominada Se enfuerzaban para empezar Cuarta semana de más sin nada de cafeína Nada, absolutamente nada de rendimiento Me encuentro bien en general O sea que la cosa sigue subiendo Las marcas tampoco han bajado demasiado Y me encuentro bien Me encuentro con buenas sensaciones entre el ando Así que nada El pre-entreno Pues ya sabes lo que hay Si no hay cafeína Y es el hábito de siempre Pues 8 gramos de citrullina marato I'm in the Cayman Islands While and while I'm busting out the silence I'm denying all the diners who be claiming that they rhyming Bust up in here like a bender Way too much to handle I should let you know I know my haters really fans go out Yeah, why the hell you mad? I'm just being me Pass around and break the bank She might shake it on the dash Had her screaming like a mazel Way ahead you niggas Flip your future in my past Whip it like a flip phone Oh she love the phone No, no you niggas big bandwagons on my shit No, you can't hop up off that I just got my sauce back So way out my market Love it man, I think I lost that Yeah, let's go Yeah, let's go I'm on my 007 yeah, there is no telling ya What am I doing next, what am I having here? What am I having here? Yeah, I'm on a mission And no one can stop me, you must be tripping Tell Roger to copy, I'm on a mission And no one can stop me, you must be tripping Tell Roger to copy that Let's go Mama raised a millionaire, self-made winner here Nigga, you a copy of a copy, build a bear I only fear the fear of fear, and that's not in here You couldn't even say you ballin' if you had a pair Watch out, don't explain the cop out So much time to music, man, I swear I never cock out Turn X and O to knockouts Make them wanna tap out Now they tryna find me, tryna like the trap up I just had this limp mode, I be hella lit, let's go Whip it hella loud, keep me feel it from the sixth floor I'm a Caribbean girl, shake it like a disco I just had to keep me lay it down Yeah, let's go Yeah, let's go Yeah, let's go I'm in the Cayman Islands while and while I'm busting out the silence I'm denyin' all vaginas who be claimin' that they rhymin' Bust up in here like a bender Way too much to handle I should let you know I know my haters really fans though Go out, yeah, why the hell you mad? I'm just bein' me, pass around and break the bank She might shake it on the dash, had her screamin' like a mazzin' Way ahead, you manas, with your future in my past Whip it like a flip phone, oh she love the phone All you niggas big bandwagons on my shit, no You can't have a box, yeah, I just got my sauce, yeah So I have my money, love is mine, I think I lost that Yeah, let's go Madre mía, esto es muertesimo Un bol, una báscula 100 gramos, 30 gramos, 20 gramos 5 gramos, sin pesar Ahora le corto todo aquí Ahí to con agua Y ya está, sencillo Aquí tenemos la cremita Y no, mi Parkinson, madre mía Y esto, que aquí, las hebrillas No las tiréis que son fuentes de potasio Estoy harto de decirlo ya Antes de contaros que tal todo un poco Os enseño la comida de hoy Por aquí van un salto de verduras Brocoli, cebolla, champiñón, judía verde, perimintos, rojo y zanahoria 100 gramos de arroz vaporizado Con un poquito de sal y tomillo Y tres latas de atún claro natural con mi cómodo Estrella, cebollita molida y pimentón picante Un poquito de tomate triturado Y los acompañantes Piña, 50 gramos de pan blanco Omega 3 de suple Y de postre Yogur, naturato, desagatado, cremoso, desagradado Bueno, que estaba y se murió Vamos a ver Pues nada Os explico un poco Estoy viejo ya, eh Madre mía A ver Os explico un poquito Lo que ha sido de mi Durante la semana de pseudo vacaciones Que he tenido Después del último vídeo que viste Es en Valencia, vale Con Sergio y demás Eh... Tuve una semana En mi tierra En salud Con la familia Con los amigos He estado de pseudo vacaciones En el sentido de que no he estado grabando para Youtube No he estado grabando material Ni preparando material y contenido Para Instagram Entonces Digamos un poco más desconectado De las redes sociales He quedado enseñando un poco mi día a día Y demás Eh... Pero no... Y Youtube Lo he dejado de lado Prácticamente O sea, centrándome En disfrutar un poquito Desconectar Y también Lógicamente Trabajando con mis clientes ¿No? Eh... Con el trabajo habitual de siempre Pero claro Buscando Economizar lo máximo posible El tiempo Y quitando tiempo De otras cosas Y otras prioridades Para poder disfrutar Un poquito de esa semana allí ¿No? Con mi gente Y nada La verdad es que ha sido una semana bastante fructífera He estado muy bien allí Y estamos aquí de nuevo On fire Y eso es todo el resumen Básicamente no hay vídeo de la semana Porque pensaba hacer un vídeo Pero digo Uff No estaba allí No me apetecía realmente Así que nada Ya estamos aquí de nuevo en Madrid La semana que viene Empezamos nueva preparación Esta es la última semana De la fase de recuperación de un mes Y la semana que viene Retomamos Semana 17 ya de volumen Y empezamos además Con una preparación de 12 semanas Así que nada Ya os comentaré los detalles En el próximo vídeo Este vídeo se va a hacer un mesoso Pero bueno De momento El planteamiento de dieta No se va a tocar absolutamente nada Seguimos con una rutina De 5 días Durante las 2 primeras semanas Y luego pasaremos A una rutina de 6 días Así que Durante las 10 siguientes De la preparación Así que nada Os iré contando Os iré enseñando Y ya está De momento Eso es todo Muchísimas ganas de empezar La verdad que Esta fase de recuperación Me he encontrado De todas las fases de recuperación Que he hecho Desde que empecé A prepararme para competir Y hacer preparaciones Con química Etcétera Con anabólicos Si que es verdad Que es la que mejor Me he encontrado Durante todo el proceso De recuperación A todos los niveles A nivel anímico De libido Todo en general Otras veces Pues si que he sufrido Todo un poco más Y sobre todo Alguna semana Que he tenido De fatiga extrema En otros procesos De recuperación Rollo la primera semana Segunda semana Mucha fatiga en general Pero esta la verdad Que me he encontrado Bastante bien No han sufrido mucho Las marcas En los entrenamientos En los ejercicios básicos Bueno en general Me encuentro fuerte Con impronta De hecho Creo que aplicando Bastante intensidad A los entrenos Se me ve además Súper motivado Y tengo muchísimas ganas Y muchísima ilusión Por empezar la próxima preparación Estamos como unos 10 kilos Por encima de Como acabamos De como empezamos Vale pues retomamos Desde un plano diferente Más que nada Porque se me ha quedado La tarjeta sin memoria Lo he dicho 10 kilos por encima De como empezamos La primera preparación De esta fase de volumen Esta es la segunda La que vamos a empezar ahora Y creo que después De la que acabemos Vamos a acabar En unos 90 kilos Más o menos Digo yo Que están O sea midiendo unos 73 No sé en qué condiciones Con bastante grasa Bastante tapado Taparemos bastante Eso seguro Pero va a ser Lo que marque Este volumen Va a ser Esta preparación Va a ser ya La que marca la diferencia En cuanto a Lo que se va a ver En mi físico Que antes no se ha abierto Cuando ya bajemos El porcentaje grasa Muy contento Porque al fin y al cabo Un atleta Cuando hablamos de físico Ya sea en la categoría Que sea Més físico O lo que sea Al fin y al cabo La herramienta que tiene A nivel competitivo Es su físico Así que lógicamente Contento y motivado Por ver que sale de aquí Así que nada Os iré enseñando el proceso Muy contento Muy motivado Y con muchas ganas Y las pilas cargadas ¿La estáis viendo bien? ¿La estáis viendo bien? Esta es La comida libre De hoy Como veis La buena pizza Del Telepizza Sí señor Así que nada Ahí queda La cortaremos ahora Mitad barbacua Y mitad delichis Y os voy a enseñar ahora El helado Este de aquí Este de aquí Este de aquí Sí señor Este No otro Este La semana que viene Empezamos una nueva preparación Muchísimas ganas De ver que sacamos Así que Mi euforia y mi histeria Yo No lo vamos a cenar Así que Nos vemos en el próximo vídeo Si te ha gustado este Dale like Comenta Suscríbete Si no pues No porque yo creo que Cada vez los vídeos Son más No sé Ni qué adjetivo Ponerles Imaginaos Así que nada Muchísimas gracias Por estar ahí Y como siempre A topeos días Cuatro Cuatro